Bueno, moteros, moteras, nos vamos de ruta inesperada. Me he levantado hoy muy temprano y... ¿Qué hacer hoy un sábado por la mañana si no has quedado con nadie? Irte de ruta, ¿a dónde? Ni puta idea. Tengo pensado irme para el Pirineo, para la Viella. Nada chicos, que empiece la ruta. Lo he dicho, niños, niñas, empieza la fiesta. ¡Wow! Espectacular, ¿eh? ¡Espectacular, señores! ¿Cómo suena esto? ¡Wow! ¡Qué buen día que hace, señores! Por aquí. Bueno, empecemos la rutica. ¡Let's go, motherfucker! ¡Vamos a caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Que haga la gasolinera! ¡Gasolinera! ¡Nunca me he puesto tan contento! ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete al canal! Bueno compañeros, acabo... me ha pasado esto, que se ha desafogado el tornillo, he encontrado aquí a unos compañeros de ruta en el port de la Bonaigua, han sido tan amables que me han dejado la llave Allen, que son de Mataró, divino que si no, esto no puedo seguir... ¡Perfecto! Ya estoy en Vieja, ahora a partir de aquí voy a mirar el mapa, porque posiblemente me coja la variante francesa para Andorra... ¡Para Francia me voy! Voy a buscar la variante para subir para Andorra... Y iría a hacerme toda esa parte de ahí... ¡Hola, hola, francés! ¡Ya estoy en Francia! ¡Lalala! ¡A un buen apetito aquí! ¡Oh, chalalalala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lalalalalalalalalalalalalalala! ¡Oh! ¡Panderation Españoletis! ¡Viva España! A ver, señores, señoras... Se me ha ido la castaña, pero lo que no está escrito... Ahora justo estoy aquí, ¿vale? Si lo ampliamos... Estoy en Les, que esto ya pertenece a Francia... Bien... ¿Qué se me ha ocurrido a mí? Que ahora me voy a ir... Por aquí... Que es la zona guapa... ¿Veis? Y... Me voy a hacer lo que es el... El Pirineo Francés... Hasta Oustou... Y aquí mi acuario... Porque necesitaba ya meterme... Mi decatación... Que si no... Jodido lo llevo... Y aquí está el servidor... Pues nada... Hidratándose un poquitín... Y... Continuamos la etapa de hoy... ¡Más que gas! ¡Fuu! ¡Me he caído la tortilla! Vamos a hacer un pit stop... ¿No? Que va siendo hora de parar... Estoy cansado... ¡Hostia! Bueno... Stop... Con agua ahí... De puta madre... Para beber agua... Cojonudo... Que se me ha ido... Fantástico... Súper importante... A ver si... Que se trata bien... Haber bebido agua... Porque está haciendo mucha calor... Y... Que la marinera... El pueblicito... Donde estoy ahora... ¿Eh? Mira... Tengo hasta el primer espectador... Un gato... ¡Hostia! Que pasada... Bueno... Continuamos... La rutica... ¿No? Que vaya... Un montón de kilómetros... Que estoy haciendo... Están bien calientes... Los neumáticos...